Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Seguimos con más información del fútbol mexicano. Emanuel Villa llegó a su gol número 100 en México y en el cuarto en el torneo en curso. Y esto no solo alegra al jugador, sino también lo mantiene con la obligación de esforzarse para continuar demostrando su talento y su capacidad goleadora. Estefanny Fuentes nos tiene la información de los gallos. Tras el doblete conseguido el pasado fin de semana en la victoria de Querétaro 5-4 ante León, Emanuel Villa llegó a los 100 goles en el fútbol mexicano. El delantero que ha militado en Tecos, Atlas, Cruz Azul, Pumas y Tigres consiguió el centenar con la casaca de gallos. Y aunque muchas veces el panorama no fue sencillo por las lesiones y por momentos la falta de juego, llegar a esta marca lleva al Tito a querer buscar mucho más. Si bien es un número, a mí me ha costado muchísimo conseguirlo, no me ha sido nada fácil. Y sobre todo por ahí lo que me ha pasado en los últimos años en cuanto a un par de lesiones, al tiempo que estuve fuera y demás, y volver con todas las ganas, las energías, tratar de retomar en principio el nivel futbolístico. Y ahora que esta cifra me acompaña, de alguna manera me pone orgulloso en mí mismo. Querétaro está ubicado en la decimoquinta posición de la tabla general, pero aún tiene posibilidades de calificar a la liguilla. Y es que aunque no perfila como una tarea fácil para los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, intentarán sumar la mayor cantidad de unidades que los mantengan con vida en la competencia. La calificación sigue siendo muy difícil, ¿no? Ilusionarse en el sentido de que uno nunca pierde la esperanza, sobre todo mientras las cosas matemáticamente se den, no podemos perder ese deseo de conseguirlo. Gallo se medirá ante Xolos en la jornada 13 de la Liga MX, informó Estefany Fuentes.